Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, miércoles 19 de abril de 2023. Comenzamos con los futuros índices Dow Jones que cotizan a 33.981 puntos y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en los máximos del día martes en 34.135 seguido de 34.370 y 34.590 puntos. Ahora baja 33.690 y 33.400 puntos con una línea de velocidad alcista que le da forma a este movimiento y que tiene además el aval de los indicadores principales que mantienen señales alcistas en todos los casos, anticipando un buen día para el índice durante las próximas 24 horas. En tanto, el estándar a PURS 500 cotiza a 4.157 puntos, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 4.175 y la zona de 4.200 puntos. A la baja 4.135 puntos, línea de tendencia alcista, luego 4.120 y 4.100 unidades con indicadores que también mantienen señales alcistas tanto en momentos como RSI, estocástico a la baja, pero parece haber dado ya gran parte de sus puntos también se prepara el índice para seguir ganando posiciones en las próximas horas. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 13.181 puntos y la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 13.315 puntos, los máximos del mes, del día 4 de este mes, y la zona de 13.430 Mb. A la baja 13.060, 12.920 puntos, con una línea de tendencia alcista de velocidad, en este caso la tendencia es lateral, y esta velocidad alcista de muy corto plazo parece anticipar también ganancias adicionales para el índice, con momentos de una serie por encima de su línea media, estocástico con una señal muy tímida. La baja que se mantiene vigente, pero que en todos los casos no parece capaz de perforar esta línea de tendencia que cambiaría el sesgo actual del índice de cara a la sesión de la fecha. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operación, nos vemos mañana jueves.